Mi nombre es Jorge Buñar, soy médico de la Universidad de Buenos Aires y cofundador de Curap, que es una startup argentina, en la cual desarrollamos una aplicación móvil destinada al diagnóstico y sugerencias terapéuticas de las heridas coronarias. Justamente a través de un diagnóstico inteligente por medio de la inteligencia artificial de heridas, generar una plataforma que concentre no solamente el diagnóstico y las sugerencias terapéuticas, sino también todo el manejo integral de los pacientes con esta patología. La aplicación, digamos, el funcionamiento está basado primero en una base de datos propia de más de 25 años de experiencia del Dr. Spilevich y Mingarelli. A partir de ahí se construye un modelo de inteligencia artificial y compite el vision propio. En la aplicación con un smartphone se saca una foto. Esa imagen es analizada mediante algo que se llama red neuronal evolucional y a partir de ahí se hace un primer diagnóstico de qué tipo de herida es. Estamos en este momento con la capacidad de diagnosticar tres tipos de úlceras con nueve subtipos. Es bastante exhaustivo el primer diagnóstico que se hace y esto se cruza con un árbol de preguntas y respuestas, un Q&A, donde lo que se reproduce ahí es lo que sería el anamnesis. El médico no diagnostica solamente mirando y hace una serie de preguntas y una serie de interrogatorios al paciente. Esto está volcado en la aplicación, es decir, no son siempre las mismas preguntas, sino que a partir del primer pre-diagnóstico se cruza esto con una red de preguntas y respuestas orientado a ese primer pre-diagnóstico hecho por la aplicación y luego de eso se llega a un diagnóstico que hoy por hoy en las pruebas que hicimos ya dan más de un 91% de las actividades diagnósticas, es decir, un porcentaje muy alto y una sugerencia terapéutica. Y también sirve como un ordenador de toda la información, porque se puede buscar por paciente, por patología, digamos, la aplicación selecciona y clasifica, bueno, quiere ver, bueno, quienes tienen la úlcera con determinado subtipo y da el listado de los pacientes, puede ingresar por paciente, se puede hacer el seguimiento del paciente, porque el paciente de su historia clínica cargada en la aplicación y se hace un seguimiento. Así que realmente es una aplicación muy, muy, muy completa. El usuario de la aplicación es no solamente médico, sino cualquier personal de la salud que esté involucrado en este tema, es decir, médicos que pueden ser especialistas o no especialistas, enfermeros, asistentes periátricos, digamos, no está pensada para que sea una herramienta de autodiagnóstico, sino que el usuario siempre tiene que ser un personal de la salud. Y justamente la aplicación está pensada como una herramienta de ayuda y de colaboración y de verificación para el diagnóstico y programación de estos servicios. Y también empezar a ver cómo el sistema de salud, ya sea público, privado, o sea público, depende también del sector, depende del país, cada país tiene organizado su sistema de salud perdido o en el tratamiento inadecuado, a veces por desconocimiento, a veces por falta de capacitación, de la persona que encara esta patología y ahí es donde empezamos a hacer investigaciones y los países que realmente llevan estadísticas confiables y verificables, hay un 5% del gasto de salud, que sea público, privado o del país, que está destinado a este tipo de patologías. El 5%, que es un número muy importante, estamos hablando de, por ejemplo, en los Estados Unidos, 25 billones de dólares anuales. Estamos hablando de mucho dinero que se gasta en esta patología, entonces ahí es donde vimos que había un problema real desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista asistencial, pero también tiene un fuerte impacto en el gasto de salud, ya sea por una excesiva, una estadía prolongada de los pacientes en las instituciones sanatoriales hospitalarias. Estamos hablando de que esto se lleva más o menos un 45% del gasto. Pacientes que podrían externarse antes y que siguen internados por un tratamiento inadecuado o prolongado de esta patología. Estamos hablando de un 15% del gasto de insumos. Hay toda una serie de costos asociados a esta patología, que a veces no está expresado, no está concentrado en una sola base de datos porque justamente la dispersión de los pacientes, la dispersión de las personas que sufren esta patología, hace que estén en distintos lugares y que no se unifique la información. Pero cuando hay algunos países que lo unifican, te das cuenta que hay una oportunidad muy importante para generar un beneficio real sobre la salud de la población y, por otro lado, también hay una oportunidad para generar ahorros, ahorros de costos y eficiencia en los gastos de salud pública, privada, etc. En lo personal y por la experiencia que tengo, creo que uno tiene que estar abierto a estas tecnologías porque realmente facilitan, ayudan, no reemplazan al ser humano y el conocimiento del profesional, en definitiva, es el que va a decidir porque la plataforma no decide, hace una sugerencia, da una sugerencia a esto. El que decide es el médico. No utilizar eso es una... no es inteligente. Estamos hablando de inteligencia artificial, voy a hablar de inteligencia humana. No es inteligente para el ser humano no utilizarlo y negarse a esto.